Ghandis McLeod en la 8, Juanera Hayes por la 7, Sada Williams que corre el Elyde Paulino, la subcampeona olímpica, letra de la República Dominicana y toque 49-20 en esa final olímpica donde consiguió la segunda marca mundial de la temporada Stephanie McPherson corre por la 4, otra mujer también a tener en cuenta porque ganó el meeting de la Miller British Grand Prix y completan la final Natalia Kazmarek, la polaca en la 3, Kylie Whitney, la norteamericana por la 2 y Lieke Kleiber, la holandesa por la 1 La última referencia, la victoria de Paulino en París, pero cerquita, cerquita estuvo Sada Williams que quedó en la segunda posición por delante de Alison Félix Efectivamente, bueno, Paulino en realidad es desde mi punto de vista la favorita, como muy bien dices, porque ha ganado las dos últimas pruebas pero bueno, las atletas, vamos a ver ya muchos atletas que están al borde del agotamiento, están en los últimos, casi todos van a terminar la temporada hoy y bueno, cualquier cosa puede pasar, un mal día y aunque seas favorito y si no que se lo digan a la asaltadora Ana Reot A Ana Reot, efectivamente, que tres nulos y se ha ido a su casa a pesar de ser la grandísima favorita bueno, de Paulino es la gran favorita, pero veremos si cumple con los pronósticos Es una de las grandes sorpresas de la temporada, corre por la calle 5 con la referencia de su principal rival Sada Williams en la calle superior, en la 6 Puesta en acción de los 400 metros femeninos, el primero de los 25 diamantes de esta tarde que está en juego, que rápido ha salido Cuarena Geis, la atleta de Estados Unidos tomando ya la compensación a Candice Macri o la jamaicana, tal vez excesivamente rápida hay que saber leer la distancia, hay que saber distribuir el esfuerzo en esta durísima prueba de momento la norteamericana todavía en la primera posición pero al final de esta segunda curva pueden empezar a cambiar las cosas a ver cómo encara la caída de la oficina, la subcampeona olímpica Mary Lady Paulino por la calle 5, ahí la tenéis ha tomado ya prácticamente la compensación a Sada Williams todavía aguanta en la primera posición, Cuarena Geis no sé si va a poder aguantar el ataque de Paulino por la calle interior se están jugando el diamante, Geis Paulino, Geis sorpresa 49-88, muy cerquita de los 49-78 que acredita la norteamericana esta temporada no sé si atacó excesivamente tarde Paulino pero la verdad es que tiene muchísimo mérito la valentía de Cuarena Geis la norteamericana y aguantar así hasta lograr el diamante si decimos que esto puede ser una caja de sorpresas fíjate Cuarena Geis había sido tercer en Lausanne con 51-06 quinta en París con 50-81 y acababa de ser cuarta en Padova con 51-59 nada hacía pesajear que pudiera correr tan rápido a pesar de que venía de una mejor marca de la temporada de 49-72 no, perdón, de 49-72 esa era su mejor marca personal 49-78 este año y insisto, nada hacía pesajear que pudiera correr hoy tan rápido y sin embargo lo ha hecho ha terminado la temporada de la mejor manera posible y se lleva el diamante lo que dices tú es que en Padova el otro día cuarta con 51-59 fijaros qué emoción en la atleta norteamericana ha sido muy valiente bueno, es que cuando esto es una final directa has de arriesgar has de arriesgar podía haber clavado muchísimo y haber quedado cuarta por ejemplo podía ser pero aguantó bien la caída de la velocidad intentó en los últimos metros la subcampeona olímpica la dominicana Mary Lady Paulino sobrepasar a la norteamericana cae incluso al suelo la subcampeona olímpica pero esta es la primera de las sorpresas Juan Hergeis una norteamericana de 29 años campeona del mundo en el relevo 4x400 en el 2017 dos veces también en el relevo en pista cubierta campeona del mundo en el 16 y en el 18 consigue la victoria no lo esperábamos y ahí estaba hay que decir además que esta atleta venía con solo dos participaciones en la Diamond el sexto lugar de Los Angeles cuarto lugar de París nada más es decir hasta antes de los juegos no la habíamos visto en la Diamond 49-88 y me gusta resaltar esa emoción llegando incluso a las lágrimas en el caso de esta atleta porque los atletas saben lo que es ganar un diamante lo que es ganar una Diamond y que eso queda para siempre y muy pocos lo consiguen la final de los tripesaltos no vamos a dejar ni pestañear ni respirar ni respirar ni respirar ni respirar